Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al programa que tenemos aquí en el momento para ti, pensando en ti. El día de hoy vamos a trabajar con un mini taburete que espero que te agraza. Para realizarlo igual ocupamos nuestra esponja y pintamos todo de blanco. Si le quieres poner ya después algún tono en específico como el rosa o un verdecito que trae aquí, y este de aquí es como gris, también puedes implementárselo o colocárselo directo al taburete. En esta ocasión vamos a ocupar la servilleta al frente en los cajones, pero los vamos a colocar juntos para que la imagen nos quede completa. Entonces primero los pintamos y luego pegamos la servilleta. Voy a sacarlos y voy a pintarlos juntos para que en lo que se va secando pueda pintar lo demás a donde le vamos a colocar la servilleta, que también sería en la parte de arriba para que se vea el diseño. La servilleta te alcanza para cubrir también los lados, puedes ponerle aquí el mismo diseño de la flor y de este lado, entonces ya tendríamos las cuatro partes de la servilleta. Una, dos, tres y la cuarta en el frente. Eso es opcional, si no quieres ponerle aquí a los lados y puedes ponerle un color que trae tu servilleta, también es buena opción para que así le dé otro contraste a tu taburete. Bueno, también lo encuentran como cajonera o como, ¿cómo le decía la otra? Ay, no me acuerdo, buquete, algo así. Bueno, yo le digo mini taburete, está chiquito y todo es de madera. Vamos a pintarlo con esponja, voy a pintar primero la parte de los cajones. Igual aquí en los cajones, yo la parte de enfrente la voy a pintar blanca, porque es donde voy a colocar la servilleta. Y la parte de adentro ya la puedes colocar a lo mejor de unos tonos que trae nuestra servilleta o igual la puedes dejar completamente blanca todo este trabajo. Esa ya es opción. Entonces aquí vamos a ocupar pintura, nuestra esponja y vamos a pintar. Aquí no es necesario que le des una capa tan fuerte, porque solo vamos a colocar la servilleta, entonces pues no tiene caso que pongamos tan fuerte la capa de pintura. Pero si vas a dejar, por ejemplo, todo en tono blanco, si necesito que por ejemplo le des, o por lo menos le des dos capas de pintura a todo tu trabajo. Si por ejemplo ya pintamos en blanco este, esta es una parte, bueno un cajón, y este es el segundo cajón. Igual lo pintamos de blanco. Ahí ya está pintado mi otro cajón de blanco, ya están los dos. Y vamos a esperar a que esto seque para colocar nuestra servilleta. Mientras voy a ir pintando la otra parte de aquí arriba, que es donde va a ir la otra servilleta, igual en tono blanco. Te digo, si quieres pintarlo todo completo de blanco, también es válido, sino nada más algunas partes donde colocarás la servilleta. Ali, perdón que te interrumpa, no sé si ya le diste acceso a Ema, a la clase. Está una E. A ver, déjame ver. Ajá, es Ema Reyes. ¿De quién es la E? Nada más. Dice E, invitar. A ver ahí. Ah, no sé. Hola. ¿Ya hay que...? ¿Ya? ¿Ema? Ya, ya veo su circulito. Ah, sí, ya, ya me apareció. A de Ema Reyes. Ya, Anita, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buen día, Ema. Sí, ya me apareció también. Buenos días. Aquí. Igual vamos a esperar a que seque. Esta servilleta pueden ponerla completa o solamente la imagen blanca. Aquí igual de preferencia pueden cortarla toda la silueta de las flores o bien rasgar un poquito y toda esta se va a colocar en el trabajo. Para los cajones sí necesito cortar el cuadrito completo. Entonces voy a ocupar mis tijeras y el cuadrito completo es el que voy a cortar para colocarlo en mis cajones. Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, con ayuda de las tijeras... Voy a cortar este cuadrito completo. ¡Ah, mis tijeras! Una vez que ya corté. Una vez que ya corté el cuadrito completo, voy a colocar mis cajones en la forma en la que van. Por ejemplo, aquí, mis cajones tienen esta forma. Así tengo que colocarlos lo más parejito posible porque voy a trabajar con ellos la servilleta. Voy a poner el diseño, aunque se van a separar, no pasa absolutamente nada. Vamos a pegar la servilleta directo en los cajones juntos y una vez que ya esté pegada la servilleta, pues obviamente se va a quedar mojado en la parte de en medio y es donde vamos a poder cortar. Esto es para que la misma imagen quede tanto arriba como abajo. Vamos a hacerlo de esta forma. Voy a ocupar mi pega de servilletas, pero antes necesito quitarle las dos capas que trae la servilleta. Acuérdense que solamente ocupamos una, la que viene con la imagen. Hay algunas servilletas que solo traen una capa, también es válido, pero hay otras que no, que sí traen las dos. Y ahorita creo que la mayoría. Oh, no se le espera. Betty, ya te acabas, te vas, aunque... ¿Ok? Ya te acabas, te vas, porque pues yo no sé qué hora llegue. ¿A dónde me voy? Pues a la casa. Ok, la canción. Ahora no se despega. Bueno, esta es una. Voy a intentar del otro lado a ver si está más fácil despegarla. Creo que sí. Y aquí está la segunda capa, que esta tampoco la vamos a ocupar. Entonces nada más nos quedamos con esta, que es la que tiene la imagen, se transparenta por ambos lados. La del color va a quedar en la parte de arriba. Voy a ponerle un poquito de pegacervilletas para que podamos colocar la servilleta y no se nos mueva. De preferencia un pincel de cedras suaves. Y voy a colocar tantito pegacervilletas, tanto en el cajón de arriba como en el cajón de abajo para pegarla. No necesita hacer mucho, solamente es para que se sostenga la servilleta y no se me mueva. Entonces igual solamente un poco en la parte de arriba y otro poco en la parte de abajo, porque vamos a colocarle la servilleta. Aquí esta dirección de la servilleta se la puedes colocar como tú quieras. Puede ser así, que la flor la lleve a la izquierda, que la flor la lleve a la derecha, o que la lleve hacia abajo, como tú más te acomodes o como te guste el diseño. Entonces una vez que ya está pegado ahí, vamos a colocar la servilleta. A centrarla bien, para que queden todas las florecitas dentro. Ahí ya quedó. Una vez que ya tengo pegada o fija mi servilleta, lo que vamos a hacer es tratar de mojar la parte que divide los cajones para que se humedezca y se pueda separar un poco. Y podamos pegar encima lo demás. Entonces voy a tomar poquito pegacervilletas y voy a humedecer la parte del centro para que se adhiera. Igual si puedes del centro hacia afuera o de los lados para que se adhiera bien. Y después vamos a, como está mojada, puedes colocar un cúter o puedes pasarle varias veces para tratar de separar la servilleta. Si ves que no se separa a la primera y cuando lo empiezas a pasar, se empieza a rasgar, entonces ya no le pases. Entonces vamos a ocupar ya sea un cúter o unas tijeras delgaditas que quepan. De preferencia un cúter para que sea lo más delgadito posible y puedas, este, ¿cómo se llama? Romper más fácil la servilleta. O con un cuchillo, también puedes hacerlo con un cuchillito, una navaja, algo lo más delgadito posible que entre en medio de los cajones. Y así vas a romper la servilleta y va a quedarte bien pegadita por ambos lados. Entonces, por ejemplo, ahí ya la cortamos. Ya tenemos las dos imágenes y ahora tenemos que pegar nuestra servilleta completamente. Vamos a empezar con el primer cajón. Ahí se pegó. Pega servilletas. Y vamos de adentro hacia afuera toda la servilleta. Hidratando. Ponemos un poquito más. Recuerda que tiene que estar bien hidratada para que quede bien fija mi servilleta. Todos estos espacios que quedaron aquí abajo, las rebabitas, hay que pegarlas perfectamente. Y volteamos nuestro cajón y hacemos lo mismo del otro lado. De adentro hacia afuera. Para que se adhiera bien la servilleta. De adentro hacia afuera. Y las orillas. Es muy importante también las orillas de nuestra servilleta. Acuérdate que tenemos que tapar lo que es el canto. O el grosor de la madera con la misma servilleta. Y una vez que seque, la raspamos con la lima para uñas. Y quitamos ese exceso de servilleta que queda en el cajón. Entonces aquí ya estamos. Este pedacito. Y ya le pegamos todo. Así nos va a quedar nuestro cajón. Vamos a hacer lo mismo con el otro cajón. Igual de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Con el pega servilletas. Y el pincel de cerdas suaves. Con el pincel de cerdas. Y la pincel de cerdas. y Que se hidrate toda completamente y que quede bien pegadito. Ahora las orillas, es el mismo procedimiento, pegamos las orillas, digo todo este restante lo vamos a quitar con la lima para uñas, entonces no pasa absolutamente nada. Y del otro lado. Ahí está, ya tenemos el segundo cajón. Y vamos a esperar a que ese también seque. Ahora, el otro pedacito que vamos a ocupar de la servilleta lo podemos igual cortar que sea todo el cuadrito completo para que lo lijemos después o bien puedes rasgar solamente el contorno de las flores y pegar encima de nuestro tabureto. Puedes hacer las dos cosas, no pasa absolutamente nada. Si quieres primero cortas para que no arrugues la otra servilleta. Cortamos este pedazo. Podemos rasgar o pegar directo. Vamos a medirla, a ver si pega directo. No, se mueve un poquito. Yo creo que la vamos a pegar en forma de rombo para que entren todas las flores. De esta forma. Ahí, por ejemplo, entran todas las florecitas. Puedes dejarle este mismo diseño que tiene de puntitos o bien se lo puedes quitar y que solamente te queden las puras flores. En este caso, si no quieres este pedazo, hay que rasgar nuestra servilleta. Vamos a cortar todo este espacio. Recuerda que al rasgarla lo que necesitamos es dejarle un centímetro, un poquito menos de un centímetro de separación entre las flores y lo que vamos rasgando. Entonces, por ejemplo, aquí igual quitamos estos y vamos rasgando aquí nuestra servilleta. O bien puedes también cortarla con tijeras. Todo el contorno de mis flores lo puedes cortar con tijeras y también lo puedes colocar de esa forma. Por ejemplo, aquí quitamos todo esto. Y ya tenemos, por ejemplo, aquí nuestras flores. Solo las puras flores. Igual tenemos que quitar las capas que vienen atrás. No nos funcionan. Las dos hay que retirarlas. Esta es una. Ay, la segunda ya se había separado. Y esta es la segunda capa. ¿Ok? Ahora vamos a acomodar de nuevo nuestra servilleta en la parte de aquí para que todas las flores queden perfectas. Igual, la posición de esta la puedes colocar ya sea de este lado o en la parte de abajo o en la otra parte. Como más te guste, para tener la parte de arriba o puedes fijarte bien cómo quedó el diseño de la primera que pusimos. Yo creo que la vamos a colocar de lado. En este caso, así. ¿Vale? Igual vamos a colocar un poquito de pega servilletas en la parte de abajo para que se sostenga mi servilleta y podamos trabajarla mucho mejor. Colocamos la parte de arriba. Un poco de pega servilletas en la parte de abajo. No necesita mucho, pero sí que se sostenga mi servilleta para que yo la pueda trabajar más fácil y no se esté moviendo. Una vez que ya está fija, vamos a colocar otra vez del centro hacia afuera. No importa que me pase de la servilleta, lo que quiero es que las orillas queden bien selladas. Del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, todo del centro hacia afuera. Hidratamos el pincel, de adentro hacia afuera, para que mis orillas se sellen perfectamente y quede bien sellada mi servilleta. Vamos a hacerle igual, del centro hacia afuera. Hay que hidratar el pincel, si no hidratamos el pincel, podemos rasgar nuestra servilleta. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y las orillas bien selladas. Me falta un pedacito en la parte de aquí abajo. Y listo. Aquí, si se siente que se te hacen muchas arruguitas o que quedaron, que no quedó muy lisa, puedes hacerle con tu dedito, lo hidratas y vas dando vueltas. Igual ten cuidado porque podemos rasgar la servilleta. Aunque tu dedo esté hidratado, podemos rasgar la servilleta. Entonces, ahí nos queda de esta forma nuestra, la parte de arriba de nuestro taburete. Yo aquí también te decía hace ratito que puedes colocar igual pintura blanca aquí y tienes otros dos pedazos de flores como el que tengo aquí arriba. Puedes ponerlos aquí a los lados, de este lado uno y de este lado al otro. Eso es cuando lo ves tú de los lados, pues se ve la decoración. Si no te gusta y quieres ocupar la servilleta en otro trabajo, puedes también hacerlo, pintarle a lo mejor de estos colores que tiene mi servilleta. Podemos pintar los laterales. En este caso puede ser un tono rosa, puede ser un tono gris como el que tenemos aquí, un poco de rojo. Puedes hacerlo o, te digo bien la opción, puedes pintarlo todo de blanco. Si solo le doy una capa de pintura, mira como se nota aquí la diferencia entre más blanco y el tono de la madera porque se va absorbiendo un poco. Entonces, si de preferencia dale dos capas de pintura para que quede completamente blanco y luzca mucho mejor tu trabajo. Mira, en la parte de arriba nos va a quedar esta servilleta y en la parte de los cajones esta. Entonces, ahí ya se ven nuestros cajones. Ay, quedó muy padre esa parte de los cajones. Quiero pintarle esto en un color rosita, pero no traje un color rosita. Yo creo que los laterales, solo el lateral de aquí de la caja. Esto de aquí lo voy a pintar blanco. Pero este lateral, es que no se ve. Hay pequeñas servilletas como arriba y abajo. Es que no se ve. Ahí no lleva cajones. Y si volteas la caja va a estar toda fea y cucha. Entonces, si tú le pones unos... Porque podemos ponerla de blanco, no sé qué. Y le pones unos detalles. A ver, volteámela. Mira. O sea, queda igual. Entonces...